Daniel, dale, vamos a poner la música. Sigue la música en Bebeto TV, 14 TV, Televisión para Todos, Megatv Puerto Rico y Canal América, Estados Unidos. Julia Espiña, dime tú. Yo estoy sorprendida, Bebeto, con el artista que tenemos enfrente, porque yo, él es todo un fenómeno en San Juan de la Maguana, no sé en otras provincias. Es un fenómeno en San Juan. Todo un fenómeno, pero yo no conocía que era él que interpretaba los temas. Incluso en el balance le dije a Ariel, Ariel, pero ese tema, ¿quién es que lo canta original? Y Ariel me dijo, es de él, y yo, pero ¿cómo de él? Aguanta, ese tema yo lo he escuchado por Eddie Herrera. Creo que sí. Es de él. Bueno, pero ese otro. ¿Usted ha escuchado la bala perdida en bachata? Es de él también. Yo estoy sorprendida. Aguanta, ¿cómo está? Entonces, el tipo está pegado. Claro, pero años pegado que tiene Bebeto. ¿Y por qué Bebeto no lo conoce? Bueno, ahora le está vendiendo su imagen, porque uno había escuchado mucho sus temas, pero qué bueno tenerlo hoy en Bebeto TV. Ahí está Felipito boceando, parece que en Herrera el tipo es un fenómeno. Es un fenómeno, y le ha escrito a grandes bachateros del país. Se hace llamar el dueño del sur. El dueño del sur. El dueño del sur completo. Yo, es que estoy muy envuelto en el merengue y en la vaina, y como los bachateros son tan malos, que se pegan de una vez no conoce a nadie. Entonces, yo me he olvidado un poco de la bachata, tengo que ser sincero. Porque esta plataforma ha sido para los bachateros, desde Fran Reyes, Antoni Santos, mi amigo, le hice el primer video por mi timidez, el camarón con ese aceite. Tienen tanta grasa, que yo me he olvidado de los bachateros. Pero si este tiene talento y está pegado, la plataforma es de él. Vamos a ver, voy a poner... Juli, preséntalo tú, que el tipo está pegado. Dame un tema de él. A nivel de bachata, vamos a disfrutar del dueño del sur, Daniel Segura, con Navala Perdida. ¡Ay, cuántos temas buenos! ¡Bachata! En Bebeto TV. ¡En vivo! ¿Cómo te olvido? Si tu recuerdo está presente en todas partes, no hay una noche que no la invierta en soñarte, mi corazón no tiene ganas de olvidarte. ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo alguien que quite mis antojos? Y que no es santa como tú, me vuelva loco. ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios borro lo que hemos vivido? ¿Si este deseo tiene tu nombre y apellido? ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? ¿Si tu ternura no se encuentra en todas partes? ¿No te aseguro que algún día pueda olvidarte? ¿Cómo te olvido? Si he venido a esta vida solo a amarte. El tipo está pegado. ¡Daniel Segura! ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo alguien que quite mis antojos? ¿Y que al besarla como tú, me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios borro lo que hemos vivido? ¿Si este deseo tiene tu nombre y apellido? ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? ¿Si tu ternura no se encuentra en todas partes? ¿No te aseguro que algún día pueda olvidarte? ¿Cómo te olvido? Si he venido a esta vida solo a amarte. ¡Es Daniel! ¡Buscándote! ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios borro lo que hemos vivido? ¿Si este deseo tiene tu nombre y apellido? ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? ¿Si tu ternura no se encuentra en todas partes? ¿No te aseguro que algún día pueda olvidarte? ¿Cómo te olvido? ¿Si he venido a esta vida solo a amarte? ¡Gracias! Daniel Segura en vivo. Me ha sorprendido a mí porque ya en el balance vi que era un muchacho que tenía muchas condiciones y lo hizo bien. Bienvenido a Bebeto TV, Daniel Segura. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Para mí es un placer. Sí. ¿Dónde está metido este fenómeno de la bachata y también a nivel de composición, Yulay? Claro, claro. Bueno, nos hemos mantenido trabajando. Algunas cosas, algunas composiciones para otros artistas. Yo me inicié como compositor. Y también... Ese tema, ¿a quién tú se lo hiciste? No, esta canción es un cover. Es de un grupo mexicano. Mexicano. Quisimos hacer una versión en bachata que gracias a Dios ha ido caminando muy bien. La gente lo ha aceptado muy bien. Y los temas tuyos, entonces los palos para otros artistas, ¿cuál han sido? Bueno, yo hice... Fui colaborador de Te Regalo el Mar para Frank Reyes. Dame un chín de Te Regalo el Mar que esto es en vivo. Vamos a ver. Él fue el compositor. Quieren saberlo cantar. Mi despertar, yo te ofrezco mis besos. Mira, Pianita, suelta la mano. Mis sentimientos que son sinceros. Un pedacito de cielo. Una costilla y un verso. Mi musa me inspira si ojo. Dice también tenerte en mi cama para Elvis Martínez. ¿Cuál? Tenerte en mi cama para Elvis Martínez. ¿Cuál es esa del camarón? Dice tenerte en mi cama. ¿Dónde diablos te encuentras, amor? Oh. Cuando yo volveré. Cuando yo volveré. A tenerte en mi cama. A tenerte en mi cama. Por el tiempo leo. Pero hice también, nadie es perfecto para Luis Miguel de la Marga. Vamos a ver. ¿Qué fue? Esta fue. Yo siempre seré igual. Más no puedo cambiar. Cuando nadie es perfecto. Tú siempre serás la misma. Y aún así te quise más. Con tus defectos. Pero esta canción. Ajá. Fue con la que Luis Miguel fue nominado a los premios soberanos. Que también fue nominado. Qué bueno. Fue nominado como compositor del año. Y este gallo tapado, Ariel. Exacto. Hice el rinconcito también. ¿Cuál? Que fue nominado también. Da mucho el rinconcito. No imaginas lo imposible que es vivir así. Ah, fue el tiempo un merdudo. Guárdame mi rinconcito. No le brindes a nadie tu amor. Ay, pero bonito. Porque puedo morir. Ah, pues me salió tremendo a la cara, compadre. Daniel, seguro que soy un merdudo. Te felicito. Mira, pero yo quiero llamar por aquí al caballo bronco. El caballo bronco es el hombre que acaba, ve acá Franklin, que acaba de ganar su campeonato de boxeo transmitido por SPN. Y es enfermo con este espacio. Ahí está. El aplauso para el caballo bronco. Caballo. Un placer, mi hermano, tenerte aquí. Ahí está Yulay Piña. Un besito al caballo bronco. Oh, un campeón. Y otro a Lorena Inova también, caballo. Sin timidez. Entonces, ahí está. Franklin, háblame del caballo bronco entonces. Tú sabes que el caballo vino por aquí y es un hombre que cumple. Porque él dijo, yo cuando vuelva tengo que venir con la faja. Con la faja, aquí está la faja. Primer, primer programa que viene. ¿Y a qué fue que tú viniste? Ahí está la faja. Bueno, bueno. Atravese a la bebé. Esto porque él dijo que yo tenía que ser campeón. Es verdad. Dame papá, el caballo bronco. Me ha traído la faja. Una foto ahí, Daniel. No te vas a ver ni los muchachos. Prateame mi foto con el caballo bronco. Un verdugo que acaba de ganar. ¿Qué campeonato, Franklin? Qué buena pregunta. Él es campeón mundial del peso mediano. Esa misma corona que ustedes ven ahí fue la que en un momento estuvo Sugar Ray Lennon en su cintura. ¿Sugar Ray? Y la misma que estuvo Malvin Hagler. ¿También? Sí. Wow, qué orgullo, dominicano. ¿Cómo te siente el caballo bronco en el río representando nuestra patria, hermano? Me siento muy feliz porque... Y pese esta vaina. Del Consejo Mundial de Bosteo. Gracias, gracias. Me siento muy feliz porque son oportunidades que no se pueden dejar echar a perder. Vamos siempre al máximo. Queremos dar siempre los mejores de nosotros arriba del ring. Siempre vamos con las mejores condiciones. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de representar a nuestro país con orgullo y gallandía. Y así es que vamos y tomamos la victoria. Wow, tenemos entonces otro campeón, Franklin, en nuestro país. Tenemos cuatro. Cuatro campeones. Y es importante en el caso del caballo como la televisión, los americanos se han vuelto locos con el caballo. Y ojalá que... Yo creo que con él podríamos encontrar ese gran boseador que siempre he buscado. Tipo Tito Trinidad, tipo Roberto Durán. Qué bueno, qué bueno. Mucha suerte, caballo Bronco. Gracias por elegir, Bebeto TV. Yo siempre confié en el caballo Bronco porque tiene demasiadas condiciones. Te quiero, hermano. Gracias, gracias. Tú algún día, tú has querido ser el presentador de televisión, caballo Bronco. Yo le pregunto al caballo. Si se me ofrece, sí. Ok, mira. Ya tú oíste ese muchacho que está ahí. Se llama Daniel Segura. Con todos esos padres. Yo quiero que tú me lo presentes como caballo Bronco en tu estilo para despedir este espacio. Felipito, en esta cámara. Felipito, el caballo Bronco. Despide este espacio. Ahí en esta cámara. Y con ustedes, Daniel Segura, el mejor de la bachata del sur. Ahí tiene. El caballo Bronco, en vivo. De una bala perdida, que nadie supo de dónde salió. Ella vive de su cuerpo y a cualquiera se lo presta. Por un vaso de cerveza, apenas tiene trece. Dice que no temía nada, ni a la muerte ni a una bala. Que en billar nadie le gana, que no le hace falta nada. Que con su cuerpo y su belleza de frescura, consigue lo que quiere. A sus padres para nada le ha valido aconsejar. A esa niña que ha dejado hasta la escuela. Ha sufrido bastante. Que le echa la culpa a sus padres Por no cerrarle un amor Que no convenía Pero sabe que hizo ella Cuando su amor encontró Como otra Y se ha tirado a la calle No hay consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada De que estando enamorada Quemaron su corazón Y está loca Está loca Ay, ay, ay José René Ay, ay, ay Vinando por el barrio Aprendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que le va también en su escuela No sé qué pasó En un abisco En un abisco Allí sentada muy temprano La muerte la asombró La muerte la asombró Justamente una mala perdida Que nadie supo de dónde salió Pobre Pobre Niña 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 Desafortunada No de nada te llevaba De repente Solo ha quedado Esta canción Esta canción Ha sufrido bastante Le echaba culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero saben qué hizo ella Cuando su amor encontró Como otra Y se ha tirado a la calle No hay consejos de nadie La guerra ya se perdió Y ve su vida humana Ya que estando enamorada Llamaron su corazón Y está loca Y está loca, loca, loca Se puso loca En vivo Daniel Segura Otro palo de Daniel Segura Márquelo maestro Nuevecito 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 Buscándote Ella dice que dura Que vive su vida De madrugada en la discoteca Baila casi destuda Dando cadera Tomando cerveza Que es la mami chula Que es la que enchula En cuestión de amores Aunque es vanidosa Sinceramente Es muy hermosa Pero usted amiguita Que anda por la vida Media volar De aquí pa allá De que pa acá No se que senta No se que cuida Y usted verá Por el mar de chula Y prima de chula Y prima de chula Se fue pa la playa Hasta salir el sol En vivo su rumba Se quedó en cuera Llena de arena La mami chula Cuando esté en la calle Ya no cree nadie El paripel tiene que llegar Porque vive de eso De la paranta Que el que dirá Le gustan los coros También los grupos De rompeboe Pelita prendía Por las cuatro esquinas Y en pa amanecer En arena blanca Llena de prendas Se encuentra ella Usando el billete De la buena suerte Sin finza y mañana En la calle En la calle En la calle En la calle De aquí pa allá De que pa acá No se que senta No se que cuida Y usted verá Sigue pera En los aleofreña Tú sufriste lo que pasó Abandonada Quedó putrada Se puso longa Con el coro Que brincaba No se goza Se fueron todos Porque la mami Ya está muy loca Por el mar de chula Y prima de chula Se fueron a la playa Hasta el amanecer Almo su rumba Se quedó en cuera Llena de arena La mami chula Por el mar de chula Y prima de chula Se fueron a la playa Hasta salir el sol Almo su rumba Se quedó en cuera Llena de arena La mami chula Patamayo Por el mar de chula Por el mar de chula Mi prima de chula Mi prima de chula Se fueron a la playa Hasta el amanecer Almo su rumba Se quedó en cuera Llena de arena La mami chula Por el mar de chula Y privar en dura Se fue pa' la playa hasta el amanecer Armó su rumba Se quedó en cuera llena de arena La mami chula Daniel Segura El tipo está bien ¡Gracias! ¡Va, bye! Un gallo tapado Daniel Segura En Bebeto TV ¡Gracias!